Te parecerá poco creíble, pero los eventos paranormales captados dentro de un estadio de fútbol es de los más abrumadores e incómodos de atestiguar, y hoy me darás la razón al terminar este top. Debido a que no es nada extraño que cámaras en vivo y en directo capten estos avistamientos de seres poco amigables, y más que eso con un aspecto muy hostil. Pues sea lo que sea, esas cosas no son de este plano dimensional, sino que provienen de un recóndito y maligno submundo de la que estoy seguro que no estamos solos en esta vida. Es por ello que te imploro que te acomodes y te prepares porque estás a punto de visualizar 9 fenómenos paranormales del fútbol captados en video. Corría el año 2014 y era un enfrentamiento amistoso entre los equipos alemanes de Brusia y Bayern Múnich, Pero a mitad del partido uno de los jugadores del Bayern se disponía a lanzar un pase, y es cuando la cámara capta como una sombra humanoide se manifiesta detrás del jugador. Esa presencia pasó corriendo y que aparentemente los jugadores cercanos no perciben tal extraño ser. Nunca se supo explicar o darle un sentido a esta mancha que se ve en el clip, lo que dejó una interrogante sin resolver en ese más que extraño partido. El siguiente video es de esos con una historia escasa y desconocida, de la que les puedo presumir que pareciera que luego de un importante partido, un personal de limpieza o de seguridad logró captar con su celular, que allá en el fondo de los asientos se visualiza a un ser que no pareciera ser de este plano, en la que empieza a correr hacia una de las salidas del estadio, para luego perderse de la visión humana, de la que raramente esa presencia se ve traslúcida y espectral, y por su porte se asemeja a un jugador de fútbol, pero quien sabe se trate de un evento paranormal desconocido. El siguiente metraje es bastante confuso y enigmático, no encontré información al respecto, simplemente ronda internet, al parecer se estaba efectuando un torneo de fútbol para menores, cuando justo un muchacho sacaría un posible tiro libre, entonces se logra ver que algo así como una mujer espectral se forma en el aire, y que hace unos pequeños movimientos para luego desvanecerse. El joven parece no notar tal inesperado personaje, de la que algunos comentaban que no era un fantasma, sino que un ángel. En el año 2011, en un centro recreativo en Argentina, al parecer alguien en el público se percata de que un balón que yacía en el césped, comienza a moverse por sí mismo, lo que lo motivó a que lo grabase con su teléfono, en donde al inicio pensó que se trataba del viento fuerte que lo provocaba, pero lo extraño es que luego la pelota se levantó con fuerza, como si en efecto alguien lo patease. En el año 2016, en Brasil, se dio a cabo la liga menor de fútbol, cuando los equipos CSA y el CRB se enfrentaron, y a mitad del partido ocurrió algo excepcional que ha estado en boca de todos. Todo se origina cuando uno de los jugadores cayó sin sentido lógico al césped, y como lo estás viendo, no tiene rival o marca alguna cerca de él, como para que lo pueda tumbar al suelo, lo que luego se catalogó como un ataque fantasma que interrumpió en pleno partido de fútbol. En el Estadio Nuevo Gasómetro, en Argentina, se dio lugar a la Copa Libertadores del año 2014, pero aquel evento fue sumamente extraño, precisamente cuando terminó el partido entre San Lorenzo, que le había ganado 3 a 0 a Botafogo, y justo en el momento que la hinchada festejaba tal victoria, la cámara situada fuera de la línea de juego, logró captar algo desconocido surcar en el cielo oscuro. Un objeto sin identificar se visualizó desde el fondo, y le tomó tan solo 7 segundos para viajar hacia el otro extremo del estadio, para luego perderse fuera de la visión del lente. No se trata de un dron debido a que éste tiene una forma esférica y brillosa, tal así como que se tratase de algo metálico. Nunca se le brindó una buena explicación al clip, y se sitúa entre los metrajes más misteriosos en el fútbol. El video que les voy a enseñar en unos segundos contiene imágenes un tanto gráficas, lo que pido discreción, y que también dicho metraje es de los más antiguos de esta lista, no hay muchos datos al respecto de la fecha, pero se presume que data del año 2004, ocurrió en un partido de la Liga Arabia Saudita, cuando el jugador Abdul Rahman, comenzó a saltar y a moverse involuntariamente sobre la cancha, ante la atónita mirada de los espectadores y del árbitro. Sus movimientos son tan descontrolados, que pareciera que estuviese poseído por algún ser maligno. Abdul Rahman fue llevado rápidamente al hospital, donde horas después salió de lo más normal, pero eso sí, dejó uno de los posibles videos sobre posesiones satánicas, más impactantes en el fútbol. Este hecho fue transmitido por Fox Sport el 17 de abril del año 2014, cuando se enfrentaban de Strongets contra defensor en el estadio Hernando Siles en Bolivia, y que durante el... El siguiente video es de los más raros en la historia del fútbol, dio lugar en el año 2014 en el estadio Presidente Perón en Argentina, cuando los equipos de Racing Club y de Replay se enfrentaron, pero a eso de mitad del partido, cuando el marcador indicaba que Racing le estaba ganando por un gol, y entonces empieza lo misterioso. Las cámaras de televisión alcanzan a ver en dos oportunidades, a una rara figura espectral de color grisáceo y transparente, corriendo rápidamente a través de la línea lateral en el campo. Los árbitros, los asistentes del partido y los jugadores, no parece percatarse de la presencia fantasmal. El video ha sido muy comentado, y algunos creen que se trata de un recoge bolas, pero es poco probable ya que ellos llevan un uniforme colorido, tampoco se trata de un jugador suplente, pero la gente que estuvo en ese estadio en el partido y en el momento presente, también confirmaron que vieron a esa cosa corriendo de manera abrumadora. Y para terminar, nadie en la actualidad ha podido demostrar de quién es la presencia que aparece a un lado de la cancha, lo que calificó a este video como el evento ultra paranormal más impactante en el fútbol. Saludos para mis amigas y mis amigos, Amigas y amigos, pueden dejarme su opinión al respecto sobre este video en la caja de comentarios y no olviden que debido a un error de YouTube, no solo basta estar suscritos a mi canal, sino que denle click a la campanilla para que estén más pendientes de mi actividad en YouTube. También puedes encontrarme en las redes sociales, y muchas gracias por compartir mi contenido y que tengan muy buenas noches. ¡Gracias!